Agradecemos a Dios, a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros maestros y compañeros. Y a todas esas personas que formaron parte de esta etapa. Gracias. Agradecemos a Dios, a nuestros padres y a nuestros profesores que nos han apoyado durante la carrera profesional. Muchas gracias. Somos líderes, educar para transformar. Gracias a su amor, esfuerzo y dedicación, hemos culminado una etapa más de nuestras vidas. ¡Educar para transformar! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!